Hola chicas, en el video de hoy les traigo un nuevo maquillaje, algo sencillo, espero que les guste y pues vamos a empezar a maquillarnos, ya me puse, ahora si que ya me puse mi de esta diademita para que no se me caiga el cabellito que se me viene para la cara y pues bueno, vamos a empezar, yo primero pues como les he dicho anteriormente yo me coloco lo que es el primer aquí lo voy a sacar, me pongo un poquito un poquito de primer yo estoy utilizando el primer de la marca y con mis manos lo fruto así como si fuera cremita, me lo fruto en toda la cara para que ahorita yo me pueda poner mi base mi base de, ahora si que de maquillaje lo que voy a hacer primero como saben yo utilizo este de L'Oreal es el mate me voy a colocar aquí y acá arriba, un poquito nada más lo hago así de poquito porque yo me coloco el polvo al final entonces quiero no me quiero ver como muy que se me vea muy espeso de mi cara volto para acá porque acá tengo el espejo pero miren aquí me voy a acercar aquí aquí lo voy a poner en toda la cara lo barro con esta que me gusta mucho a veces lo hago con una esponjita pero bueno aprovecho esta escobita para más como les digo un maquillaje rápido y sencillo que no se me vea mucho mucho el espeso de este líquido de maquillaje miren que bonito quedó siento que este lo uso porque pues mi cara tiene imperfecciones me salen como pequita entonces siento que le va con mi tono de piel y no no se ve como si fuera máscara se ve natural yo lo siento bueno ahora voy a estar agarrando unas sombras que tengo por aquí donde esta mi vestido es negro es un vestido y pues voy a tratar más o menos como de de que lleve algo de tiene negro azul blanco amarillito entonces le voy a poner unas sombras que más o menos le vayan a mi vestido muy bien si a ver por aquí tenía unas así bonitas aquí está le voy a agarrar este esta brochita esta escobita brochita y voy a estar colocando así como un nude es que tengo como blanquito pero le voy a estar colocando este aquí casi no se ve no se cansa a ver es este colorcito este es como un color carne es algo bajito ¿por qué? porque voy a estar colocando otro color abajo más fuertecito aquí aquí vamos a seguir chicas les voy a mostrar que me voy a colocar y en este que bonito trae colores bien padres entonces ahí salió la luz este pues trae colores padres y ahorita les voy a mostrar cómo me lo voy a colocar vamos a ponernos como les dije ya me puse este que es como para que le dé como un sombreado así bien bonito de fondo pero voy a estar colocándome como hace calor aquí y como les digo traigo mi vestido negro pero todo le va negro todo le va y más o menos colores que que resalten verdad aquí nos vamos a estar colocando lo que es este ahora sí que este es como como un cafecito aquí así ahora me lo voy a colocar del otro lado como más o menos fuerte se ve que lo estoy poniendo así pero ahorita lo voy a empezar a trabajar solo es para que de otro fondo pero ahorita le voy a rebajar y allá donde un poquito la que ya me había puesto lo voy a volver a remarcar un poquito más bueno así lo ven pero ahorita que padre se ve y aquí me voy a estar colocando como negrito en esta parte de aquí ahorita los voy a empezar a trabajar a difuminar para que no se vean ahí todos rayoteados o rayados pero el negro se lo voy a colocar con una ahora sí como decía en la antiguita con una esponjita de las de antes aquí está el negro y me lo voy a poner aquí un poquito ok y ahora de este lado agarro más ahí está este negro ok ahora lo que voy a hacer moverlo un poquito así solo quiero que o sea como que se marque un poquito así ahora que se cubra un poquito la división ¿verdad? ¿vieron? y esto ahorita lo voy a difuminar como les dije primero lo marque así pero ahorita lo voy a difuminar otra vez regreso con la otra brochita aquí está con el color anterior que es de esta paleta y empiezo miren ahí está ya se perdió un poquito ¿se vieron? ahora otra vez lo vuelvo a poner aquí para que se pierda ¿vieron? ahí ya y aquí creo que se me perdió de más entonces lo que voy a hacer es que lo voy a remarcar un poquito más el café aquí está ¿por qué lo tengo que ahí está como remarcado nada más listo ahí ahí quedó ahora regreso otra vez con el café de este lado o aquí poquito más y se pierde ahí está ya vieron se perdió un poquito y en esta parte chicas ya nada más voy a poner aquí como uno doradito uno que que está así bien padre que lo tengo aquí pero como igual les digo voy a agarrar el otro lado de la esponjita que es este y me lo voy a estar colocando ahí uno que se ve así bien bien bonito así ok que no se le tire se me fue un poquito ahí de sombrita mira que bonito se está mirando ahí le estoy este se me fue un poquito mal estoy como ahorita no importa ahorita de hecho le voy a pasar ahí un poquito más del negro para que marque ahora sí que un poquito más del color negrito miren que precioso está este color chicas es como broncecito se ve bien padre da un efecto shimmer o chimer no sé cómo se pronuncia pero miren se ve bien padre ok bueno ahorita me voy a retocar un poquito más lo negro para que quede ahí este miren que padre se ve ese para que quede difuminado ahí que no se note la rayita o la división con este ahí está es que el negro es más como más este notorio ahí está y igual le vuelvo a difuminar y volvemos a trabajar esta parte igual bueno esto les voy a enseñar cómo va quedando con este vamos a difuminar wow qué bonito qué bonito está quedando me gusta espero que a ustedes también les guste mi maquillaje chicas aquí se me salió pero no hay problema porque ahorita ahorita lo arreglamos no hay wipees que no arregle nada sino de que serviría verdad que fuera wipees aquí aquí me voy a respetar un poquito porque me fui muy arriba muy muy arriba pero mira voy a pasar un poquito más para que quede ahí difuminado y pasamos pasamos chicas a lo que es el delineador vamos a ver si lo podemos hacer aquí bueno a ver si lo puedo hacerlo aquí no creo que si voy a ocupar el espejito espejito vamos a ver un poquito aquí me estoy poniendo este delineador negro pero espérenme no va a ser todo, todo todavía falta más en este mismo bueno chicas aquí está este el azulito como va a estar es un azul como metálico está bien padre este azulito me gusta mucho ok esto lo voy a estar colocando aquí arribita aquí arribita es que así mira así un poquito porque como les digo mi vestido trae como florecitas azules entonces hay que quede un un delineado ahí siempre me gusta no sé por qué colocar como un delineador extra ya sea con glitters o con color miren qué bonito se ve y pues bien tratando de llegar hasta acá hasta el fondo miren qué bonito quedó ahí está resalta más no y pues vamos con el otro lado sorry tapé con el despejo no me dije aquí con cuidado que no se me vaya del lado estoy delineando como cambia uno verdad cuando uno se maquilla nos cambia se nos ve como más grandes nuestras miradas más marcada nuestra belleza todas somos guapas y aquí pues termino de delinear esto esta parte un poquito ahí está y de aquí lo que voy a hacer va a ser enchilar mis pestañas las voy a enchilar rápido aquí se me manchó un poquito las pestañas se me manchó de delineador no importa porque me voy a poner unas unas bien bonitas chicas que compré en las CVS ay se me hicieron hermosas hermosas qué bonito ¿vieron? compré estas y me voy a estar colocando estas pestañas pero antes de que se me olvide nos vamos con la ceja chicas la ceja que no se me olvide la ceja es la que le da la forma a la cara la ceja la nariz todo aquí le voy a estar este un poquito delineando la ceja el otro día con el mismo tinte que me pinté el pelo me la sacaré un poquito para para que a la hora de colocarme el lápiz no se me no se me o sea no se me dieran como más oscuras porque si les traía mi pelo es castaño oscuro entonces si me dejaba la si me dejaba el la ceja al color del pelo pues se me iba se me iba ahora si queda se me iba a ver más oscura la ceja entonces mejor me di una pasadeta con el mismo tinte y pues ya me la dejé un ratito bueno no fue mucho menos de 5 minutos porque rápido como la ceja rápido agarra el tinte pues no creo que le quedaran güeras güeras ay si me iba a quedar güeras güeras como yo quería bien 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 y pues ya saben que siempre me me estoy así como peinando con mi con el cepillito que les enseñé el otro día que lo tengo miren no lo tiro aquí está miren nomás así me peino un poquito un poquito la ceja para que me barre ahí y no se vean los rayones como que rayaste la piel y eso no y este se así de hacer aquí voy a delinear la parte de abajo un poquito de negro y le voy a pero antes se me olvidó colocarle así como un azulito ya sé que que le ponga bajito azul o le ponga en este pero no yo diría que mejor le va el negro con el azul aquí nada bastantito no mucho porque siempre me lloran los ojos siempre dicen que es la alergia pero bueno así un poquito que quede un poquito ahí de negro y aquí tengo mis pestañas que les digo que las vamos a jalar no nunca me las he puesto pero hoy vamos a checar a ver como como le queda y voy a estar colocando lo que es el delineador de el delineador ahí está el espejito háblame espejito háblame espejito aquí está voy a ponerme el delineador de pegamento aquí me lo voy a colocar para pegar bien las pestañas ahí que el tiempo corre vamos a sacar las pestañas así que me voy a pegar una rápido me la voy a pegar aquí miren miren que bonitas se ven me encantaron me encantaron si si desde que las vi dije ay miren estas están muy bonitas las voy a agarrar y trae varias trae varias el kit trae este cuatro cuatro trae en en la cajita miren que bonitas si no se ven muy cargadas ok así así queda déjame coloco la otra ahora me voy a estar colocando miren ya me puse las otras pestañas me voy a estar colocando para marcar aquí esta parte de la cara me voy a estar colocando uno aquí lo tengo le bajo un poquito qué bonito quedó qué bonito pues yo lo hice verdad por eso pero miren que se ve un poquito menos cachete que no se nos vean tan cachetonas aquí está aquí voy a usar este uno de la girl y me voy a estar colocando este aquí un poquito aquí aquí quede ahí bonito abajo me puse un poquito de colocación no se ve creo pero bueno ahí quedó ahora me voy a a delinear los labios voy a buscar como uno más bajito no quiero más parte este es como este este me gusta aquí así que quede marcada el labio ahora voy a agarrar este que es de L'Oreal chicas me puse este otro este que tengo aquí porque sentí que el otro que me puse estaba como menos muy bajito y hay un poquito de brillo de chaymer mire nada más poquito porque como me puse chaymer acá no quiero así como como les dije hacerlo muy cargado pero bien chicas ya estamos terminando este video espero que les guste que sea de su agrado por favor regalenme su like suscríbanse a mi canal si no se han suscrito aquí me voy a estar poniendo el polvito mágico los polvos mágicos vamos a finalizar un poquito como les digo un poquito no mucho que no ah miren hoy me voy a y vieron que rico huelen estos polvos huelen bien rico los agarré en el walmart este esta marca también he escuchado que hay uno que banana algo así algo así se llaman esos polvos honestamente yo no lo sé no los he comprado pero veo que mucha gente ahorita este los está agarrando y dicen que son muy buenos pero no no sé a ver aquí me voy a marcar un poquito la nariz lo que es esta parte de aquí para hacerla más delgada nada más aquí lo que es esta parte de aquí en el lineado de la nariz puede que se marque un poquito delgada porque pues el contour no me voy a hacer acá nada más hay un poquito para que no se me marque tan ancha mi nariz solo un poquito y me voy a estar con esta esponjita la voy a estar desvaneciendo tengo otra especial pero pues digo mis uñas si batallo eh a veces estoy acá desvaneciéndome y cuando lo acuerdo ya me piqué el ojo pero aquí con cuidadito le voy a hacer pues que bonita así me quedo así un poquito desvanecida y vamos a empezar a desvanecer los polvos mágicos ok comencemos para acá para acá para acá que se vaya lo que no va en su lugar y bien aquí está este fue mi video chicas espero que les haya gustado miren que bien este voy a estar utilizando no sé cuáles les gustan si estas se ven maliguitas estas que son de corazoncitos o estas que son doraditas ahorita las ponemos estas se ven padres miren son de corazones las voy a poner aquí si le atino ahí está pero antes quería como ponerme una de ademita en el cabello algo para que miren voy a poner esta otra aquí es que no alcanzo a ver muy bien en la cámara de mi teléfono pero parece que ya ahí quedaron muy bien chicas miren que les parece voy a arreglar un poquito mi cabello y ahorita les muestro como queda ya pero miren que bien que les parece mi maquillaje les gusta no se ve muy cargado como les digo lo hago algo leve algo que podamos hacer todas con nuestros maquillajes ahora si que económicos accesibles podemos ir a la farmacia walmart ahí los podemos encontrar y pues miren como quedó que bonito el color el tono de los labios el de los ojos miren ahorita les muestro el finalizado chicas este fue el video que hice el día de hoy espero que te haga o que les haya gustado a todos los que pasaron a ver mi video esto me coloque en el cabello ya que siento que va un poco con el tirante de mi vestido siento que le va nada más algo así sencillito mis aretes de corazoncitos que me puse el día de hoy y pues mi maquillaje espero que sea de su agrado espero que algo les haya gustado y si algo les gustó yo si no te has suscrito a mi canal yo te invito a que te suscribas a mi canal a que me regales tu like y seguiré subiendo más videos espero que que estés muy bien y que disfrutes de mis videos nuevamente gracias por ver y por pasar aquí a mi canal cuídenseme mucho y las veo en el próximo video bye bye